Siempre me llamas pa' salir Después de todas sus peleas Dices que no quieres vivir así Y es que no quieres estar con él Ya tu corazón no da pa' mucho Él te pelea y yo te escucho Él está consciente que te pierde Y no hace na' pa' detenerte Baby, ya está bueno del abuso Por enamorarte no me excuso Conmigo disfrutas al máximo Se noten tus ánimos Que ya estás cansada Ya tú quieres seguir viviendo Porque te la pasas mintiendo Loca por salir de ese infierno Sé que estás cansada Ya tú quieres seguir viviendo Porque te la pasas mintiendo Loca por salir de ese infierno Ella se cansó y me tira para irse conmigo de rumba Apago el celular pa' que nadie interrumpa No hay que tener cuidado No hay que tener cuidado que no tengas melao' Esta noche en la casa se derrumpe Ella quiere bailar Ser feliz las 24 horas No necesita nadie que la joda Me llama si no quiere estar sola Estar sola Bailar Ser feliz las 24 horas No necesita nadie que la joda Me llama si no quiere estar sola Que ya estás cansada Ya tú quieres seguir viviendo Porque te la pasas mintiendo Loca por salir de ese infierno Sé que estás cansada Sé que estás cansada Ya tú quieres seguir viviendo Porque te la pasas mintiendo Loca por salir de ese infierno Me busca cuando está en el tanto de emergencia La baby está bien puesta pa' la diligencia Si no cierra la disco rompemos esa residencia Lo vamos pa'l hotel y te saco la presidencia Lo que yo quiero es pasarla bien contigo Y que la pases rico conmigo Me sigue la corriente y yo te persigo Y me tiro de cabeza esas lagunas debajo de tu ombligo Así que ponte bonita y dale celo Escápate conmigo para darle hasta el suelo Estamos empezando a meterle Yo sigo trabajando Baby tú me dices hasta cuándo Siempre me llamas pa' salir Después de todas sus peleas Que ya estás cansada Ya tú quieres seguir viviendo Porque te la pasas mintiendo Loca por salir de ese infierno Sé que estás cansada Ya tú quieres seguir viviendo Porque te la pasas mintiendo Loca por salir de ese infierno Alex G Lajal Family Music Karte el record BILICANTE RECORD